¿Qué tal amigos? Al Sinoke ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en el servidor de ACK de los Alpha Valley Vamos a jugar unas partidillas, pero con el himno nacional mexicano Así que ahorita al empezar la partida lo voy a poner, así que no esperen que hable Ya sé que no jugué durante mucho tiempo, pero pues ahí les traigo otro videito Así que vamos para allá Amigos, no sé si me escuchan, pero pues vamos a darle Tenemos que ganar esta partida, por la patria, por México Próximo momento en el cambio de transformación, amigos No hay nada Y retiemble a sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Trepa tanto teo al que intente, nunca van a enfrentar los tanzones Guerra, 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 en los patrios pendones En las zonas de sangre empapar Guerra, guerra, en el monte, en el valle Los alumnos y solizos nos reen Vamos, vamos amigos, vamos amigos Que verga, trae rocket Que verga, trae Riot ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Pues fue un video corto, espero les haya gustado Y pues ya se la saben Suscríbanse al canal, denle like Y pues dejen su comentario Y pues ya se la saben Dios los bendiga perros, bye